¿Por qué tienes que dar información falsa, equívoca, sobre cuál es la razón por la que estás retirando ese dinero? Incluso sobre el procedimiento que estás usando. En segundo lugar, sacas el dinero en efectivo. En cuarto lugar, lo entregas en efectivo. En quinto lugar, no lo declara el partido como que lo ha recibido. En quinto lugar, el partido lo mete a la campaña electoral con información falsa, mintiendo. Ah, eso es pasarse el semáforo. Sí. Eso es pasarse el semáforo. ¿Te explico? ¿Quieres oír? No, es que no quieres oír. Es que estás acostumbrado a solo escuchar a un lado. Ahora vas a escuchar al otro lado, para eso se abre el juicio. Está regresando a un argumento que ya no vale. Solo el hecho de que estés sentado acá es la prueba de lo contrario. Ahora me vas a escuchar. Clara de la diferencia entre Credit Corp y el BCP. Sí, sí, está claro. ¿De quién era la plata? ¿Del BCP o del Credit Corp? Bueno, en físico, dices. El dinero que se aporta es de Credit Corp. ¿Quién lo tiene? El banco. Si yo voy al banco y el cajero hace mala operación y retira plata, que yo tengo fondos en mi cuenta, ¿qué es lo ilegal? En relación a ese dinero. Nada. Un procedimiento errado en el banco es un tema de la superintendencia de banca, es un tema administrativo. ¿Y cuál fue el procedimiento errado, supuestamente? Según dice la superintendencia, que no se registró el retiro y no se declaró, etcétera, etcétera. Porque tú sacas, mueves 10 mil dólares y tienes que declarar el origen y el destino del dinero. Pero está bien. Ese es un tema, pero es un tema, pero entiéndeme. Es que no lo haces. Es que no me estás entendiendo. Es que si no tienes la... Es decir, si todo fuera correcto y transparente, Nicolás, Nicolás. Yo a ti no te puedo llevar a la prisión porque pasaste el rojo de un semáforo. Eso es una falta administrativa. ¿Entiendes? Entonces, aquí quieren llevar a la gente a un proceso penal porque violaron, porque se cruzaron la luz roja. Eso es estúpido. Pero, ¿se te da cuenta la comparación que estás haciendo? Claro que sí. O sea, saco dinero con información falsa. Sin dinero de origen ilícito, no te equivoques. No importa. No, 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 sí importa. El lavado requiere dinero de origen ilícito. No, no, no. ¿Me dices que Credit Corp tiene dinero de origen ilícito en sus cuentas? Es que ahí está la discusión. No. Si tú utilizas un procedimiento ilegal... No, 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 no. Pero déjame hablar aquí ahora. Es que estás engañando a la gente. Pero acláraselo tú con la respuesta a mi pregunta. Pero es que estás engañando a la gente. O sea, si tú estás... Siente que se resuelve rápidamente, se queja el fiscal, se da la versión de la otra parte y resuelve la sal y seguimos para adelante. Pero perdemos tiempo. Pero, mira, para los años que hemos esperado para esto... No, pero es que se ha demorado ese fiscal, no yo. Bueno. Pero vayamos al asunto de fondo. Dichos de paso, querían postergar las audiencias, regresarlos a la etapa intermedia. No sé si tú, Julia Malosa, no sé quién pidió eso. Regresar a la etapa intermedia, o sea, iba a atrasarse el juicio, no sé. A mí en lo puntual, siempre me has escuchado decir, yo quiero llegar al juicio oral. ¿Por qué? Porque se sale de la semiclandestinidad de las actividades fiscales, donde la información la maneja el fiscal y se las presenta a ustedes, como le parece, al espacio público del juicio oral. Pero, ojalá tuviera ese acceso... Ah, ya, por favor. Pero yo no tengo, no te estoy diciendo ayer... Dime, ¿cuántas veces he entrevistado a José Domingo Pérez? ¿Quieres que cuente como tú? ¿Quieres que cuente tú? Cero. Mira, voy a hacer así, no va a ser tu gesto. Cero. Nunca he entrevistado. Y a Rafael Vela lo he entrevistado menos veces que a Jorge Chávez Cotrina. ¿Y por qué lo he entrevistado? Porque es un fiscal superior coordinador. Y cada vez que entrevisto a Rafael Vela tengo que pedir permiso al Ministerio Público. Pero más veces que a la defensa... Eso no es cierto, ¿eh? He entrevistado a todos los abogados de todos los acusados. Cuenta, ¿cuántos años que no vengo acá? Yo no sé, no sé. Además, tú tienes tus espacios acá... Acá no. En exitosa, digo. No, no, no. ¿Cómo que no? Con carita te he visto un montón de veces. No, no, no. Pero, en fin, no, no, perdón. Mira, estamos perdiendo tiempo. Vamos al fondo. O sea, ¿cuál es el primer capítulo de lo que está en discusión? El financiamiento ilegal de los partidos. ¿No es cierto? Y en este caso de Fuerza Popular. Es que no es financiamiento ilegal. Ya, por eso. Para que haya un financiamiento ilegal tiene que haber ilegalidad. Pero no fue el caso. El caso es un caso de corrupción de Odebrecht. Así comenzó y hoy día comienzan a girarlo de mil maneras porque se desploma. Esa es la verdad. Y te dije que se iba a caer. ¿Y por qué se desploma? No entiendo. ¿Qué es lo que se ha desplomado? ¿Qué ha probado? ¿Quién ha probado que hubo el aporte de Odebrecht? Solo tienes la palabra de Barata. La palabra, la santa palabra. Palabra revelada. Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley. Se acabó. Eso es. Eso no es así. O sea, ¿tú estás poniendo en duda que eso ocurrió? No estoy poniendo en duda. Te estoy diciendo que no ha ocurrido. Y para que algo ocurra, hay que probarlo. O sea, entonces, Barata, Odebrecht, las declaraciones hechas ante la justicia suiza, ante la justicia de los Estados Unidos, con respecto a la existencia de la caja 2 y las entregas de dinero políticos de diversos países. Eso que tú estás haciendo se llama generalización precipitada. Yo estoy hablando exclusivamente del aporte a Keiko Fujimori. Pero lo ha dicho. Lo ha dicho, pues, ¿y dónde lo ha probado? Barata. Pero lo ha dicho, está dicho. ¿Y dónde lo ha probado? No, no. En la investigación que ha hecho el Ministerio Público sobre el flujo de recursos que ha habido en esa campaña. No, no, por favor. Con el testimonio de colaboradores que son de la propia organización de Keiko Fujimori. Perdón, perdón. No, 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 no atarantes al público, a mí no me puedes atarantar. Pero no te estoy dando argumentos. No, no estás dando argumentos, estás dando datos falsos. Y te lo preciso. ¿Cómo que es falso? Primero, ¿qué colaborador eficaz ha dicho yo estuve presente en la entrega del dinero? ¿Cuál? O sea, dime cuál. Ya, pero tú quieres... No, 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 dime cuál. Ya, pero tú dices... No, 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 acepta primero que no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Colaborador eficaz que dijo yo estuve presente en la entrega del dinero? Para ti, para acreditar un hecho, tiene que haber, a ver, tiene que existir un testigo que diga, sí, está bien, estuve ahí, yo vi, o tiene que decir, bueno, acá está la factura y el recibo que le entregaron un maletín con un millón de dólares. No, te doy un ejemplo más sencillo todavía. Te doy un ejemplo más sencillo. ¿Por qué la familia Rasmus y por qué el grupo Romero han podido probar con absoluta precisión matemática la ruta del dinero en ambos casos? ¿Y por qué Odebrecht no puede hacerlo? O sea, ¿me dices tú que el grupo Romero y el grupo Rasmus son más organizados y con mejores registros que Odebrecht? No, pues. No me digas ese cuento. Que la gente se la puede hacer creer, sí. El problema es que no tenemos sentado al señor Barata y en particular al señor Marcelo Odebrecht dando la explicación de cómo conversó con Lula sobre el aporte y sobre lo que se usaron. No, 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 el aporte de Lula tiene que ver con Ollanta Humala, no tiene que ver con Keiko Fujimori. Cuidado, no te equivoques. Tiene que ver porque dice aumentar 500 a Keiko y darle 3 a Ollanta. Eso es lo que dice. No dice 3 a Ollanta. Cuidado. Y dos, eso es lo que escribe Marcelo Odebrecht cuando le preguntan, dice no recuerdo si es que Barata me pedía dar tanto o aumentar lo que se había dado. Ni siquiera saben de qué están hablando. O sea, ya, pero comencemos por el principio. O sea, lo que ustedes dicen es que no es solamente que no está aprobado que Odebrecht, Odebrecht no entregó dinero, es lo que ustedes dicen. Y además lo ha dicho. No hubo soborno, o sea que se cayó. Soborno, perdón, 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 un ratito, ratito, ratito. Un ratito, señor. Soborno en qué? ¿A quién estaban soborrando? No soy un especialista en términos ilegales. No puede, pero la gente te escucha y te cree. Ya, pero es que lo que es obvio, ¿en qué consiste el aporte a las campañas electorales? No asucemos todavía la definición de ilegal o ilegal. ¿Para qué? O sea, ¿cuál ha sido el mecanismo mediante el cual se ha activado la relación entre empresarios importantes con intereses en contrataciones con el Estado, en determinadas legislaciones que lo podrían favorecer o no? Y señor Ramón no tenía ningún contrato. No, pero por eso. Ahora déjame, escúchame a mí ahora. Se ha establecido una relación perversa donde tú financias una campaña electoral y ocurre, Humberto, desde el más pequeño municipio, el gobierno regional o el gobierno nacional o el Congreso de la República y existe desde hace muchos años en el Perú, no es una cosa nueva, donde tú auspicias para comprar la voluntad de ese político y compras después con su servicio el dinero que has aportado. Eso tampoco ha ocurrido. No, esa es una visión bien soviética. ¿Cómo soviética? Muy soviética. Porque en el mundo las democracias forman sus campañas con el aporte de los particulares. O sea, en todo el mundo compran a todos los políticos. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí. Ah, ya bueno. Entonces la democracia no existe. Pues claro, en Estados Unidos los grandes aportes de las grandes corporaciones tienen por objeto comprometer para que ocurra lo que ocurrió como, por ejemplo, en el escándalo de la Bolsa, donde el señor Obama le perdonó la vida a los banqueros que estafaron a medio de Estados Unidos. Yo te escucho, por ejemplo, hablar de políticos que han administrado mal el Perú a los que tú apoyaste. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿A Castillo lo apoyaste? ¿Y cuándo? ¿Apoyaste a Ollantumala? ¿Cuándo? ¿Tú los has apoyado? ¿Cuándo? Ahora ya perdimos la memoria. Escúchame, ya, comencemos por la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Por dónde te decantaste? No, señor, eso es mentira. Yo te pongo, ponme tú, ponme tú, un editorial donde yo haya apoyado a Castillo y yo renuncio en este momento. Y la entrevista que le hiciste a Castillo. Y si yo te pongo, y si yo te pongo un editorial donde yo digo las cosas que ahora todo el mundo dice sobre Castillo, comunista no era, pues, abanto, no era. Yo no he dicho que sea comunista. Y un hombre con un pie, por su alianza con Serrón, en la corrupción. Yo lo dije antes en las elecciones. Y yo dije, por eso voy a votar en blanco, porque Keiko tampoco me gusta. Bueno. Está grabado. Pero esa votación en blanco fue la que definió. ¿Pero sabes cuál es la diferencia, Alberto? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Que yo creo que quien debe decidir es la gente. Ah, yo también. Y yo le di el espacio acá, al señor Castillo y a la señora Keiko. Vinieron antes de la segunda vuelta, dos veces Castillo y Keiko una. ¿Y sabes por qué no vino Keiko la segunda, que era la última entrevista de este programa antes de la segunda vuelta? Porque el equipo de campaña de la señora Keiko decidió que no viniera. No es grave error. Porque como tenía el apoyo de los grandes medios, de manera incondicional y grotesca, tomando partido por uno de los candidatos, entonces no necesitaba venir acá. Grave error. Grave error. Que no cometió Rafael López Aliaga. Grave error. Y que sí cometió Daniel Urresti. Porque la señora, el señor Rafael López Aliaga vino acá, el señor Urresti no le dio la gana de venir, el señor Rafael Aliaga ganó las elecciones. Yo en esas cosas, Nicolás. Y eso te marca la diferencia. Entonces no me van a echar la culpa a mí de los errores de no sé quién en Fuerza Popular. Yo lo que político sí tiene que aprender de Lenin en eso. Cualquier político tiene que aprender de Lenin. Todos los balcones, todas las tribunas. No hay otra forma. Ya, pero regresemos. Y volvamos al caso. Regresemos a nuestro punto. O sea, porque acá al final hay una argumentación de fondo. ¿Hubo dinero que entró en efectivo a las campañas electorales? De los señores Rasmus y Romero, sin ninguna duda. Además, cuidado, porque hay desavisados, desinformados que salen y dicen, Abanto acaba de revelar. Oiga, revise usted la entrevista a Jaime y Osiemel el 25 de noviembre del 2018. Donde Jaime dice, este es el aporte de Rasmus. Y les recuerdo que esos mismos que hoy dicen, qué novedad, eran los que hicieron los chistes del muerto. Pero no sé qué gracioso el muerto es el que ha dado el aporte. Y durante, no, pero te cuento más, durante 18 meses, el Ministerio Público enterró esta información que le había corroborado en la carpeta de colaboración eficaz de Jorge Yoshiyama. ¿Por qué le enterró? Yo tengo una teoría. Y se va a discutir en el juicio oral. Le enterró porque estaba pensando, ¿y ahora qué hago? Porque con esto se demuestra que es innecesario el aporte de Odebrecht. ¿Qué hago? ¡Ajá! Ya está. Gran solución. Juan Rasmus se robó a sí mismo, y el fruto de su robo se lo dio a Jaime Yoshiyama para que lo laven. Bueno, pero eso creo que tiene hasta un nombre, ¿no? Fraude en la administración de las personas jurídicas. Tú puedes ser el dueño de una empresa, pero si tú usas mecanismos ilegales para sacar dinero de tu propia empresa, le estás robando a tu empresa. Eso es fraude en la administración de las personas jurídicas. Te quiero explicar. Está falsificando información contable para justificar las áreas del dinero. Ese es el problema de repetir como cacatúa las versiones del fiscal. Te explico qué pasó, ¿ya? 10 de marzo de 2010, no había campaña electoral. Está aprobado en autos, está en los libros contables de Sudamericana de Fibras. South American Minerals, una empresa unipersonal del señor Rasmus, le presta 13 millones de dólares a Sudamericana de Fibras. Firman un pagaré. Y cada vez que quiso hacer un aporte el señor Rasmus, se pagaba la deuda de ese pagaré y el señor destinaba los fondos a lo que mejor le parecía. No hay ningún retiro del dinero de Sudamericana de Fibras. Le estaban devolviendo plata que él prestó. Y en el caso del BCP ocurrió en el Crédit Corp, yo entiendo que la superintendencia de Banca y Seguro lo que dice, pero contéstame esto, pues. Lo voy a contestar porque me hace gracia. ¿Cómo te comen los cuentos? Pero ¿cómo me como los cuentos? Tengo el reporte de la superintendencia de Banca y Seguro donde dice que ha habido fraude en la administración de personas jurídicas. No puede decirlo, la superintendencia de estaría cerrado el banco. Estás hablando, estás repitiendo, vuelvo a decirte. No, pero te digo, está el reporte. Te conviertes en el parlante del fiscal. No, no, no. ¿Puedes escucharme ahora? No, te estoy preguntando. Yo quiero conocer tu versión. No mi versión, la vas a ver probada en el juicio oral. El informe de la superintendencia de Banca y Seguro. Dice que hubo actos irregulares en los retiros en el banco. Claro, pues. Pero ahí es donde se genera el problema. Porque si todo esto, como tú dices, fuera correcto, ¿por qué? No sé, mira, tú has hecho la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, sin asco, tienen un nombre, los supergrupos estos que hacen, que se juntan cinco supercorporaciones y aportan a la campaña del candidato. No me distraigas a tú. No, 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 es que no lo estoy distrayendo. Estoy yendo al asunto de fondo. Allá, declaras lo que están aportando. Así es. Lo registran. Porque se permite. La pregunta es ¿por qué? Porque se permite. Pero ustedes se están diciendo que acá no era ilegal. Entonces, ¿por qué tuvieron que ocultar que estaban entregando el dinero? Pero es que están confundiendo, pues. ¿Por qué, Luis? Pero te estoy haciendo preguntar. Pero es que no me cambies el tema. No te cambies el tema. No te cambies el tema. Porque es que tiene que ver lo uno con otro. Primero déjame responderlo. ¿Por qué el dinero tenía que...? Esa es una segunda pregunta. Ya. La primera pregunta es bien sencilla. ¿Por qué? Gracias.